a la educación, muchas veces tenemos que dar noticias que no son las más agradables, pero hoy tenemos una linda noticia para dar, porque por primera vez se van a entregar en Uruguay el premio Riching You al docente del año, esto es la versión local del premio que otorga en el mundo la Fundación Barcase, y vamos a recibir a la directora ejecutiva de Riching You, Fernanda Guliak. Bienvenida, Fernanda. Gracias, buen día. Bueno, contale un poco más a la gente de este premio, de qué se trata, cómo se llega a él, y después también cómo se llega a estas cinco finalistas, que además son cinco mujeres, ¿verdad? Sí, cinco mujeres, y hoy vamos a entregar el premio a las seis y media de la tarde, en las oficinas del BID. El premio llega, fue un camino bastante interesante, porque originalmente nosotros nos contactamos con Barky Foundation, que es quien entrega el premio global, el Global Teacher Prize, como tú bien decís, al cual tú asististe este año, y para el cual quedó por primera vez en la historia un uruguayo entre los 50 finalistas. Lo que hace Barky es que otorga este Nobel o Oscar de la educación, un millón de dólares, al mejor docente del mundo, que es bastante potente, y ellos tienen una versión local del premio, el National Teacher Prize. Que se entrega en varios países, yo cuando estuve allá vi que lo entregaban en Chile, lo entregaban en Argentina. Sí, hay 40 países en donde se entrega el premio, y Reaching You, la fundación en donde yo trabajo y la cual yo presido, tiene, bueno, el foco nuestro es educación, trabajamos en educación de poblaciones vulnerables, es el foco de la inversión social que hacemos, pero ya venimos hace tiempo dedicándole muchos recursos al liderazgo educativo, al reconocer al docente, a reconocer a los directores, y pensamos que esta era una oportunidad para realmente colocar este tema en la agenda pública y darle esa visibilidad a los docentes que quizás no tienen. Y hemos probado destacar el papel del docente, darle un premio como se le da, no sé, desde los futbolistas hasta los periodistas, en fin, hay premios para todos, bueno, que los docentes también tengan uno, pero a su vez, tratar de poner el foco en el liderazgo en el tema educativo, en la importancia del liderazgo en la educación. Sí, el liderazgo en la educación y en la capacidad de transformación que tiene el docente en la sociedad. Lo que busca este premio es identificar a aquellos, bueno, docentes que pueden ser maestros, pueden ser profesores, porque el premio se otorga a quien esté trabajando con poblaciones entre los cuatro años y los dieciocho años, que esté realmente logrando formar, de alguna forma intentando hacerlo, estos ciudadanos globales, ¿no?, de los cuales uno tiende a hablar tanto, que motiva a sus estudiantes, que involucra a la sociedad, a la comunidad en la que trabajan, que sale del aula, ¿no?, que va más allá quizás de lo estrictamente académico y que despliega toda la batería que tiene de habilidades pedagógicas, didácticas, en la creación de un proyecto, porque lo que se pide acá es que el docente se presente con un proyecto y lo use como ese canal para lograr todos esos aprendizajes y otra vez la transformación de la sociedad como nosotros creemos desde Riching You, ¿no?, que es transformar la sociedad a través de la educación y llevarla... Esos proyectos en general tienen que ver con iniciativas personales, hay una gran impronta personal de los docentes, ¿o forma parte quizás de una serie de herramientas de un centro educativo o algo más institucionalizado? Generalmente es muy institucional, o sea, no hay ningún docente que trabaje solo y que logre llevar adelante iniciativas de esta índole de una forma totalmente independiente, pero sí son los abanderados de la iniciativa, la pueden haber pensado, nosotros pretendemos que sea algo que surja, que alguien tenga la autoría, ¿no?, si tenés que determinar, bueno, esta es la persona que lo pensó, pero tiene que tener el apoyo de todo el cuerpo docente del centro, de toda la comunidad... Las comunidades docentes educativas en general, no solo docentes, porque también incluyen a los padres, los alumnos, etc., en general lo valoran como un mérito colectivo esto, ¿no? Por lo menos en el caso de Darío, que yo pude conocer la escuela de él en Las Violetas, el resto de los docentes, los padres, los alumnos, los alumnos, la escuela aumentó 50% de la matrícula en 4 años, es decir, la comunidad valora el trabajo y festeja el reconocimiento con ellos, como en el caso de estas 5 profesoras y maestras. Absolutamente, cuando nosotros llamamos a comunicarle a las 5 finalistas que habían quedado seleccionadas, lo primero que contestan es, ya mismo voy a comunicarle a mis colegas, ya voy a hablar con mis alumnos, o sea, no lo ven como acá yo, el héroe, la heroína, no en este caso, sino yo como parte de esta gran comunidad, y no paran de llegar los mensajes a nuestro Facebook, vamos arriba, Mari, vamos a decir, apoyo constantemente y ganas de que salgan premiados, pero como decimos, acá ya todas ganaron, o sea, alguien va a quedar con el premio, los 5.000 dólares y todo lo que se implica, pero la idea es que se reconozca a la docencia en su totalidad, y no con alguien con una cara y un apellido. ¿Y por dónde pasan los proyectos, estos 5 proyectos, por ejemplo, que quedaron? Pasan mucho por el medio ambiente, hay uno que presenta la potabilización del agua, otro que trabaja con la eficiencia energética, reciclaje, la empatía, el ponerse, uno se llama, me pongo en tus zapatos, o algo así, le ponen, o sea, hay nombres para los proyectos, que son alumnos del liceo que están creando libros para niños no videntes, y es salirte de ese lugar, de esa zona de confort. Para escribir en braille, digamos. Para escribir en braille. Entonces es muy, no es lo académico, ¿verdad? O sea, son cosas más como desde el centro autosustentable, donde puede haber participación y conciencia ecológica, hasta conciencia e inclusión social. Sí, totalmente. Esos son como los focos de los proyectos. Son los focos, pero eso es el título, ¿no? Ahí trabajan idioma español, comunicación, geografía, matemática, cálculo. Pero, o sea, es donde todo converge en eso, porque la mayoría de estos, lo que están usando estos docentes es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? De los cuales uno habla tanto y es lo que está en boga ahora. Claro. Y lo que es, perdón, solo me parece, lo que es interesante es que uno, cuando hablamos del sistema educativo uruguayo, y este gran fracaso y cuestión, porque el sistema está así organizado institucionalmente, y quizás nuestros docentes así fueron formados, lo que estás viendo acá es que se salen de ese corset y trabajan de una manera muy creativa, y eso es lo interesante, y logran los resultados, y logran que los estudiantes se compenetren, quieran venir al centro, no se vayan, traigan a sus amigos, traigan a la familia, y eso es muy poderoso y a la vez es muy esperanzador. Claro, está bueno, porque habla de que cualquier actividad extracurricular que vaya con un sentido integrador y creativo, termina mejorando la relación entre docentes y alumnos en los centros educativos, ¿no? Porque una de las cosas que más se proponen desde la oposición, por ejemplo, pero también en eso coincide el candidato del oficialismo, es una mayor autonomía de los centros educativos, ¿no? Para que puedan básicamente trabajar también con mayor libertad. Otras herramientas. En base, claro, exactamente a otras herramientas, en base a lo que son la realidad de cada centro educativo, que son obviamente diferentes. Sí, porque incluso Fernanda decía, esto lo hacen a pesar de el corsete que muchas veces se siente con dificultades, porque no tienen flexibilidad, por ejemplo, para disponer de recursos. Y eso está en el caso de Darío, que igual llegó a Dubái, en su momento le generó alguna dificultad. Fernanda, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y invitaremos a la ganadora estos días también. Se va a conocer esta tarde, entonces. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fernanda Guliak, de Rich in You, con este premio que se entrega esta tarde a partir de las seis y media. Ya están los estudios. Adiós. Adiós.